el arsenal es primero ha vuelto a ganar vamos es hora de ponerle punto a nuestro ganar bienvenido chicos no olviden dejar su me gusta y suscripción en cada uno de nuestros vídeos porque nos ayudan a llegar a más ganas que deben estar igual de contentos y no han encontrado todavía esta hermosa comunidad para unirse así que por favor ayúdenos con los me gusta chicos vamos a puntuar y arrancamos con aaron ramsdell que tuvo intervenciones importantísimas durante el partido no fue exigido porque este western no hizo nada nos gustaría verlo más como una taja penales no por supuesto que vaya aunque sea hacia el balón ramsdell importantísimo en el partido vamos a ponerle 7 puntos sobre 10 no pudo hacer nada en la jugada del penal buen bien pateado también por seitman rama y vamos al siguiente jugador de la tarde del día de hoy nos vamos con benjamin guay partidas o la banda derecha ya saben parte bucayo benjamin guay benjamin guay parte y saca mis indiscutibles y ya saben por qué lo que hace benjamin guay lo hace realmente bien cada vez mejor pasándole por atrás a bucayo defendiendo y marcando apareciendo en las coberturas cuando mija el antonio este superó a salivar en una jugada apareciendo benjamin guay para corregir en la salida espectacular muy buen partido de benjamin guay cada vez ejerciendo dominio en esta banda derecha y consolidándose como el mejor de los laterales en esta premier league vamos ahora con el siguiente jugador le he puesto 8 a benji guay el día de hoy y vamos ahora con william saliva el día de hoy se ha tenido un partido en un arranque bastante dudoso se le nota falta de ritmo esa conexión que tiene con sus compañeros se pierde porque ha habido cambio de sistemas cambio de forma de entrenar cambio de forma de jugar no es lo mismo jugar en francia un mundial o entrenar con francia para un mundial que entrenar o jugar en la premier league con tu arsenal de toda la vida por eso es que ha tenido un partido bastante discreto en el primer tiempo en el segundo tiempo mejoró el arsenal la verdad es que no tuvo apuros en ataque en defensa entonces no puedo calificar a william salivar como que ha estado defendiendo constantemente y solamente tuvo un error tuvo muy pocas situaciones en las cuales fue exigido william salivar y ese duda inicial hizo que duden la siguiente jugada y el penal fue penal chicos vamos a ser justos como como nos gustaría que fueran con nosotros partido normalito de william salivar que no lo voy a matar afortunadamente su penal no funcionó no 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 significó ni el empate y mucho menos la derrota vamos a ponerle seis puntos sobre diez porque mejoró bastante en la segunda parte ahora vamos con magala magala es este en un nivel madre cita quería por eso es que les decía que no no se trata de hate no se trata de agenda en mi en mi caso se trata simplemente de reconocer objetivamente los jugadores que lo están haciendo mejor al margen de este al margen de los me gustas las aprobaciones si tengo que ir contra la corriente decir que magala es está haciendo el mejor defensor central en lo que va de la temporada lo voy a decir y lo dije en su momento y hoy ha vuelto magala es en un nivel alucinante ya aportándole algo que vengo reclamando de los defensores centrales salida la salida de magala es mamita querida monumental en defensa y en salida pases rompe líneas como todo un brasileño tiene que ser arriesgado siempre buscando el yogo bonito partidazo en magala chicos a pesar de que fue poco exigido le voy a poner ocho puntos sobre diez no quiero ponerle nueve porque estaríamos hablando de un arco en cero hoy o un gol tal vez no ocho punto cinco pero ocho creo que me quedo corto igual vamos con quieran tierni partidón difícil para quieran tierni arteta lo obliga a jugar de interior y quieran tierni quiere ir por la banda y no logra tomar buenas decisiones porque con martinelli todavía o no sé si en algún momento podrán volver a coger esa sinergia que hacían no tierni le pasaba y martinelli se metía ahora ya no le pide su arteta ya no quiere que tierni se proyecte tanto difícil difícil para resolver el para quieran tierni igual hoy pasó cuantos apuros por la banda derecha el west hand generó cierto peligro pero tampoco es que quieran tierni ha tenido un mal partido por ello al contrario fue un partido de siete puntos más no le puedo poner a tierni significó ayuda ayudó mucho en defensa pero sobre todo en ataque creo que no fue muy importante influyente pero tampoco fue perjudicial tomás que locura tomás carajo nueve puntos para tomás parte y es increíble increíble es el mejor es el mejor en su en su rol en su oficio es el mejor del universo en este momento no hay nada que se lo acerque ni a mil kilómetros de distancia chicos estamos ante el mejor jugador en su oficio y lo tenemos para nosotros de verdad de verdad me vuelvo loco la forma en la que ha salido tomás parte este primer tiempo la garra una garra que no se le vea sino más y creo que eso fue importante influyente en un arsenal que extrañaba el liderazgo y garra de gabriel jesús grande tomás nueve hasta me quedo corto pero como no has tenido más no te puedo no has tenido gol ni ni nada te daría el 10 pero me quedo con un 9 contento vamos con martín o de gar otro jugador que se mandó un partidazo la asistencia bucayo saca según bucayo no fue asistencia fue suerte así que cómo hacemos te está quemando tu amigo bucayo que hacemos martín partidazo que hizo lo que quiso movió los hilos del partido a diferencia tomás que es un rol más defensivo y de distribución inicial de la primera distribución lo de martín o de gar es resolver en la en el otra área que es igual de igual de importante así que para mí entre o de gar y tomás partes estuvieron en un punto en un nivel excelso sin embargo quiero destacar un poquito un pelín a martín o de gar con ese 9.5 llegará alguien a los 10 puntos falta el mojo ya acá el otro interior primer tiempo unos pases exquisitos necesito que remate más atrévete ya cabón atrévete ya cabón pero fue un partido bastante bueno un partido de 8 puntos para mí el de gran y chaca fue bastante importante también para recuperar ese liderazgo que como digo perdemos con la ausencia de gabriel jesús el día de hoy organizando bastante bien pero hoy lo de odegar fue muy superior en el liderazgo en el dominio del campo por eso no lo puedo hacer acercar a nuestro noruego vamos con el siguiente jugador bucayo saca el chico viene del mundial viene a jugar la copa del mundo y ahí está se le nota que con las mismas ganas de seguir saliendo a matar por su arsenal y el día de hoy la definición fue exquisita me pudo haberla fallado mandado a cualquier lado al palo la mandó a guardar donde tenía que hacerlo apareció para aprovechar ese remate o asistencia como quieran verlo de martín o de gar y en la segunda jugada en la del gol en la segundo gol en la jugada martín bucayo saca hace que de clan raíz parezca un amateur pues sea hay bucayo cuánto te amo cuánto te quiero 9 puntos para el bucayazo de oro con mar con este benjamin white por esa banda haciendo muchos peligros y estragos causando estragos martinelli en la primera parte les soy sincero no me gustó el partido de martinelli en cuanto a las decisiones que toman ya les he dicho o sea yo con martinelli con bucayo saca tengo que exigirles lo que les corresponde porque son los titulares y porque estamos peleando en la parte de arriba de la tabla en lo más arriba de la tabla entonces martinelli hay que exigirle al mismo la misma par que le exijo a bucayo saca pero comprendo que bucayo saca está un escalón por encima de gabito pero algún momento llegará y va llegando a poquito me encanta que lo intente una y otra vez pero no se trata de intentar 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 sin ningún tipo de sentido en la segunda parte muy bien este michel arteta que le da más libertad a martinelli y por eso también es que martinelli logra empezar a coger banda hasta el final y fue un completo acierto destrozó por completo la banda derecha y un partido para mí de dos tiempos el primer tiempo no me gustó el de martinelli el segundo me encantó me gustó mucho más sobre todo después del minuto cinco o diez de la segunda parte que le alcanza para que le ponga unos ocho puntos le voy a poner a gabriel martinelli buen partido el remate ayudado también por luca fabianski pero el que no intenta no gana y ahora sí señoras y señores el mosquito eddie en que tía el jugador más más observado en el mundo entero porque todo el mundo está esperando a ver cómo regresaba el líder de la premier league muchos se enteraron recién que gabriel jesús estaba lesionado algunos no sabían con quién lo iban a reemplazar y dirán que eddie en que tía tú te imaginas un asido este obviamente un asido seguidor de la premier league sabe quién es en que tía del arsenal mucho más pero tú te imaginas esto que recién están empezando a ver la premier league y engancharse con el arsenal tiran en que tía después de verlo con esa definición jalar marcas ubicarse hacer las trazar las diagonales para sus compañeros asociarse bajar a recibir balón haciendo esas labores de gabriel jesús que dices no sólo gabriel podría hacerlas en que tía las hacía también en la jugada del segundo gol en la jugada del primer gol cogiendo la marca de de dawson el gesto técnico para el remate de verdad chicos en la agenda están pasando la de michael arteta hay de en que tía tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado ya están viendo cómo han quedado los haters de michael arteta este es uno de los jugadores en los cuales confía ese mismo michael arteta que ahora mandó a la cueva muchos de ellos no esperen que bien que te haga lo mismo porque no valen la pena son es un jugador nuestro equipo y el día de hoy yo le voy a poner a alguien que te haga 8.5 puntos también me gustó bastante sin llegar al 9 9.5 que le puse creo a odegar y bastante bueno muy completo el día en que tía no solamente tenía a los hinchas del west hand y a los jugadores del west hand en su contra sino a los propios hinchas del arsenal con venguer en las tribunas con la 14 encima o no 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 esas son cosas que no pongo en consideración para esta evaluación que las dejado en todo caso para los en caliente pero no puedo dejar pasar por alto en este caso alexander sinchenko un buen ingreso es claramente sinchenko un jugador que conoce lo que quiere que logre tierni sinchenko lo hace con una facilidad increíble ingreso bien vamos a ponerle 7 puntos nos ayudó a dominar ya por completo ese medio campo en el poco tiempo no estuvo tampoco tan de hecho vamos con 7 y cerramos con fabio vieira porque a mohammed del mes y no le voy a poner ninguna calificación no hizo mucho más entró por la banda derecha y eso hizo que bucayo saca corriera 6 puntos 6 puntos sobre 10 sin más ni menos y cerramos con michael arteta que empezó perdiendo el partido tremendo correctivo que manda en la segunda parte el primer tiempo debimos irnos ganando pero manda un correctivo manda un pequeño correctivo le da libre no correctivo defensivo un correctivo en ataque le permite más libertad tanto a bucayo saca como a martinelli sobre todo a martinelli permite más libertad y obliga ya que quieran tierni juegue de para su interior eso hace de doble 5 mejor dicho eso obliga a granichaca a trepar más jugar de interior y generar que martinelli pueda expandirse o sea muy bueno eso ya lo veremos en el que pasó ayer pero de momento lo de michael arteta sigue siendo bastante bueno hoy en la pizarra excelente excelente el gol en contra yo creo que no tiene ninguna responsabilidad la pizarra de arteta que pudimos resolver mejor sí pero bueno ni modo yo para arteta 9 puntos sobre 10 ya porque no 10 no sé no sé no sé por qué no le pongo 10 arteta acá con enqueteadas para todo lo que dice que jugábamos con 10 bueno arteta con 10 con el tronco termina resolviendo un partido con goles distribuidos lo que les digo arteta no le importan tres pepinos que tienen un jugador que sólo marque los goles y los otros sólo lo miren y lo aplauden o lo asistan se quiere goles por todos los lados y le salió por todos los frentes por la derecha por la izquierda y por el centro te la comiste también bueno chicos cerramos las puntuaciones esto fue todo por definir arteta 10 puntos porque no se va a dar 10 puntos y nos ha dado tremenda alegría otra vez en el boxing day y le mete la presión al manchester city de salir a ganar sí o sí contra el leeds sobre todo ganar sí o sí porque si no gana ay 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 nos volvemos empezamos a mirar al newcastle con más respeto que al city mentira con respeto a todos los rivales pero esto es así el arsenal ha superado con creces al west hand united nunca pasamos peligro y eso es hay que rescatarlo grande mosquito en que te a grande arteta grande todos nuestros muchachos confíen es gratis no pierdes nada a mí me gusta confiar me va bien por lo general me está yendo bastante bien confiando mis muchachos adiós